Las obras de soterramiento en la capital murciana continúan avanzando. Vecinos y comercios sufren las consecuencias de estos trabajos. De hecho, el Ayuntamiento de Murcia ya ha anunciado que llevará a cabo diversas evaluaciones para conocer el estado de los comercios de Barrio Mar y la pedanía de Nonduermas, afectadas en estos momentos por unas obras que provocan... Hombre, la molestia que conlleva estar haciendo una obra, polvo, ruido... Pero bueno, lo soportaremos como mejor se pueda. Aunque el soterramiento de las vías del tren ha sido una reivindicación histórica de los vecinos de Barrio Mar y los siguen apoyando, unas molestias que soportan por el bien del barrio, el mayor inconveniente es el corte de las carreteras. Para mí me perjudica porque yo antes cogía mi carrito, me iba a mi mercado y ahora le voy a dar la vuelta y como esto no se queda ahí y que yo vivo ahí detrás, en la orilla, pues yo no sé cómo va a estar eso. La verdad es que en esta zona, sobre todo, todas las tiendas están al otro lado y tenemos complicaciones a la hora de comprar y todo eso. Claro que a algunos vecinos les afecta, a otros no, porque están cerca y otros están un poco más lejos. Pese a todo ello, el deseo de los vecinos es unánime. Claro que sí, que tenemos ganas de que termine ya porque esto tiene que... Usted sabe que es un progreso para Murcia. Pienso que esto es mejoría para todos los murcianos. Hombre, hombre de hombre, claro, claro. Que lo hagan lo antes posible y lo mejor posible, que me voy a morir y no lo voy a ver. Gracias. 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 Gracias.